Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, un canal especializado en lo que es video seguridad. En esta oportunidad vamos a compartir cómo instalar de forma física una alarma tomando en consideración como entrada un detector de movimiento y como salida una sirena. Una sirena. En lo que viene a ser el detector de movimiento está formado por cuatro cables. Tenemos lo que es la alimentación de corriente, que es 12 voltios, y tenemos las salidas, que viene a ser C, que es común, y NC. Este C normalmente tú lo vas a colocar en la alarma del DVR a tierra y NC viene a ser una entrada. Entonces, en sí, en el puerto del grabador, el sensor viene a ser la entrada y tenemos la salida, que viene a ser una sirena o puede ser una luz, etc. Entonces, ¿cuál es el diagrama? Si yo vamos a analizar primero lo que es la entrada, la entrada va a ser alimentada a través de una fuente, positivo, negativo, el C, que es el común, va a tierra. Dentro de los puertos que corresponden a la alarma del grabador, yo veo que tiene salida, segunda, corrida, entrada. Y siempre van a trabajar en parejas, van a trabajar en parejas, este es el símbolo que viene a ser de tierra. Entonces, el C va a tierra, pudo haber cogido este, pudo haber puesto el de acá, pudo haber puesto el de acá. Y NC, que viene a ser el impulso, cuando él detecta el movimiento, uno se pone a pensar, uno dice, Sí, pero ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice, en este caso, al grabador, al DVR, que está activa la alarma o que hubo una, 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 un sensor? A través de este pulso, viene aquí y le vas a poner, como es una entrada, le estoy diciéndole que va a estar en el 1. Quiere decir que dentro de 1, 2, 3, 4, etc. 8 entradas y tiene 8 salidas, entonces, en la entrada 1, va a tener, es configurado, que lo mismo corresponde al sensor. Si analizo la salida, que viene a ser en sí el parlante, como les comenté, está formado por dos cables. El negativo, yo lo voy a conectar en salida, esta fila de salida, le pongo en el puerto 1 también, y viene a ser es NO. También tengo otros videos que los voy a publicar el día de hoy, que son cómo puedo utilizarlo, con el, con la aplicación, que da agua, pero la de pago, cómo puedo hacerlo funcionar, y también tengo con el Smart PCS. Bien, entonces le pongo negativo, viene a ser AMNO, y el positivo, tengo que darle corriente, ¿no? Tengo que darle energía para que prenda. Yo le voy a dar energía para que prenda a través de la bornera, con el positivo que me está dándome la fuente. Pero aquí está el tips, ¿cómo cierro el circuito? ¿Por qué? Porque tú me estás diciéndome que trabajan en pareja de dos, ¿no es verdad? Yo tengo que sacar del negativo, yo tengo que sacar hacia C, común. Si te percatas, el común va negativo, en este caso, el común va a tierra. Siempre los comunes van negativos, o sea, van a tierra, y siempre trabajan en pareja de dos. Esta línea que está aquí, es el que va a cerrar el circuito para que funcione la sirena. Entonces, si tengo en el firmware de un DVR de agua, yo tengo que configurarlo, ¿no es verdad? Yo me voy a eventos, configuración, el evento, le pongo alarma, me dice local, alarma. Primero lo activo, le digo que qué canal está trabajando, el canal 1. ¿Por qué le pongo 1? Porque habíamos dicho que el cablecito, esto puede ser un cable de red, para que no te compliques mucho, un UTP, le estoy diciendo que va a ir en el puerto 1, y le pongo normalmente cerrado. Lo que corresponde a sensores de movimiento, normalmente viene con, normalmente cerrado. Le digo que la salida, ojo, la salida, ¿por qué? Porque dentro del diagrama, tengo que él va a salir, cuando detecta el movimiento, va e ingresa el pulso. Cuando ya tenga aquí el pulso, yo le estoy diciendo, haz una acción, una acción de sonar la sirena. Pero se va a ir, es a través del número 2, ¿no es verdad? Ahí sale, entonces, viene, ingresa y sale. Estoy diciendo que salga, es en el número 2, o sea, puedo tener varias salidas. Me dice que este grabador, tiene 3 salidas. Le estoy diciendo que en la salida 1, he colocado una sirena. Puedo ver un mensaje, para ver en tiempo, en la pantalla me salga. Puedo hacerle que haga un ruido, ¿no es verdad? Me haga un ruido, me haga un pitido, que me desarrolle. Esto es la parte del sensor, pero ¿cómo configura la salida? La salida simplemente lo dejas de forma automática. Si tú le pones sonar alarma aquí, lo que vas a ver es verificar, verificar que esté funcionando bien, en este caso, el dispositivo de salida, que hayas colocado bien los cables. Hayas colocado bien los cables. Les comparto mis dos sitios web, en los cuales puedes encontrar mucha información sobre herramientas, descargas, software, etcétera, también, este otro sitio web. Si tienes alguna pregunta o duda, y está en mi alcance, con gusto te podré ayudar. Este es mi número de mi WhatsApp. Nosotros también vendemos, instalamos lo relacionado a cámaras de seguridad y damos su respectiva asesoría. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. En el siguiente, como les comenté, es como utilizar esta misma, llamemos el tipo de alarma, pero usando el celular. La idea es que se active la sirena y a ti te manda un mensaje a tu celular. Y como se activa también con el Smart PS. Bueno, gracias.